Para que nos contique las actividades que realizan. Bueno, mira, esta Semana Santa, pues, yo creo que fue productivo, porque tuvimos los eventos que tuvimos como Cámara, estuvieron bien. Aquí en la Plaza de la República estuvimos junto con Canirac y con Canirac, municipio y Cámara de Comercio, obviamente, hubo mucha gente, a pesar de que, pues, es día festivo, gente que salió, como quiera, estuvo muy bien. Hubo mariachi, otros grupos de música, la banda, expositores. Y, bueno, pues, creo que el balance fue bueno para, a pesar de que fue la primera, el primer sábado que hicimos, si vamos a hacerlo esto, yo creo, si Dios nos permite, cada 15 días, en reunión con el municipio y Canirac. También nosotros, como Cámara, tuvimos en la Plaza de la Colonia Benito Juárez, eventos, viernes, sábado y domingo, expositores, nos fue bien, artesanos sobre todo, gente de aquí del centro fue allá y, bueno, el balance fue positivo que les fue bien en las ventas. ¿Seguirán los proyectos del municipio? Vamos a seguir proyecto del bien de Reynosa, precisamente ahorita vamos a una audiencia con nuestro presidente, el motivo es simplemente para presentarle el nuevo consejo y ponernos a las órdenes y para hacer planes de trabajar juntos, en conjunto con la autoridad y con la sociedad civil de Reynosa.